¿Odias a este personaje? Conócelo antes de hacerlo. Bienvenidos. Adar. Era posiblemente uno de los Moriondor según Galadriel. Adar fue inventado por Amazon Studios para la serie El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, donde fue interpretado por Joseph Maule antes de ser reemplazado por Samuel Hasselbein para la segunda temporada. La historia. Según la dama, cuando los elfos despertaron por primera vez al comienzo de la primera edad, Adar era posiblemente uno de los muchos que fueron capturados por Morgoth. Fue torturado, convirtiéndose en uno de los primeros orcos, una nueva y ruinosa forma de vida. Como tal, aquellos que lo seguían lo veneraban como a un dios, y a su vez, él los llamaba a sus hijos. En algún momento, durante o antes de la Guerra de las Grandes Joyas, Adar caminaba junto a la boca de un río cuyas orillas estaban cubiertas por millas de flores de salvia. Después de la primera edad y la caída de Morgoth, fue uno de los muchos que respondieron al llamado de Sauron desde la fortaleza de Durnost en los desperdicios del norte. Inicialmente, un adherente a los propósitos de su segundo maestro era sanar la Tierra Media. Finalmente se desilusionó con el Señor Oscuro, notando el sacrificio egoísta de sus hijos para crear un poder sobre la carne. Adar se rebeló contra Sauron. Algún tiempo después, durante la Segunda Edad, se convirtió en el líder de importantes legiones de orcos que operaban en las tierras del sur de la Tierra Media, y buscaba una empuñadura de espada con el símbolo de Sauron, ya que contenía la clave para desatar Orodruin. Sus seguidores pronto comenzaron a cavar túneles que se extendían desde sus trincheras hasta Tirharath y Hordern. Este último es destruido por los orcos. Los elfos silvanos estacionados en la Torre de Vigilancia son capturados, incluyendo a Arondir, Medhor y el guardián de la Torre Revion. Son puestos a trabajar en el campamento y más tarde inician una revuelta fallida. Al ser informado de la situación por Lurka, Adar entró en el área principal del campamento donde yacía Magrod. Los orcos se inclinaron ante él a medida que pasaba junto a ellos. Cuando llegó al cadáver, Adar pone fin a su miseria matándolo con una daga. Mientras los otros orcos se llevaban el cuerpo de Magrod, Adar interrogó a Arondir, el único sobreviviente de la revuelta. Descubriendo que nació en Beleriand. Después de evadir las preguntas del elfo, le dice que o juran lealtad a él y renuncian su reclamo sobre las tierras del sur, o perecerán. Poco después, Grugzug le informó de la empuñadura de la espada que estaba con un niño en Ostrir. Más tarde, se entera por él mismo de que el túnel hacia Orodrin finalmente estaba completo. Y que las legiones estaban listas. Las convoca y prepara. Después de liderar a sus seguidores hacia la torre de vigilancia de Ostrir, Adar cae en una trampa tendida por Arondir, quien hace que la torre colapse. Muchos de los seguidores de Adar, incluyendo a Bathur, mueren. Al caer la noche, éste lanza un ataque sobre Tirharad, a donde los sureños han regresado. Como precio de admisión a sus filas, el Padre Señor obliga a los hombres bajo su mando a luchar por él junto a con un grupo de avanzada de orcos contra sus propios compatriotas en la batalla de Tirharad. Espera, ¿únicamente el 30% están suscritos? Preguntó Saruman. Por Eru, eso debería cambiar. Contestó Gandalf. Luchábamos contra los nuestros. Resultando en la ruptura de la moral de los aldeanos resistentes. Debían pagar el precio. Durante el segundo asalto, las legiones de Adar fácilmente superan Tirharad, acorralando a los sureños en la taberna. En un intento por forzar a Arondir a revelar la empuñadura de la espada, Adar ordena a sus orcos matar a tantos hombres como sea necesario hasta que se le revele la empuñadura. Solo cuando la herida de Bronwyn es amenazada, Theo revela la ubicación de la empuñadura. Justo cuando Adar entrega ésta a Waldreck, sus seguidores son emboscados por un ejército de Númenoreanos liderados por el Capitán Elendil y la reina regente Miriel. Al intentar huir en un caballo marrón, Adar es perseguido por Galadriel y emboscado por Halbrand. No deseando ser capturado, Adar intenta provocar a Halbrand para que lo mate, pero es frustrado por Galadriel, quien lo interroga de vuelta en Tirharad. Cuando Galadriel exige saber si él era uno de los Moriondor, Adar simplemente se burla, sin confirmar ni negar su acusación. Sin embargo, cuando la elfa amenaza con exponer a los otros cautivos a la luz del sol, Tal vez les haga falta sol a nuestros prisioneros. Adar admite su antigua servidumbre a Sauron, de quien afirmaba haberse revelado y haber matado. Maté a Sauron. Adar también revela sus objetivos, transformar las tierras del sur en un lugar donde sus hijos puedan prosperar, ya no esclavos encadenados a Morgoth o su sucesor, Sauron. Sin embargo, Galadriel se niega a creerle, desnudando su odio hacia los orcos y prometiendo que se asegurará de que él sea el último de su especie cuando lo mate. Adar contraataca su amenaza sugiriendo que su búsqueda del sucesor de Morgoth debería haber terminado con un espejo de ella misma. Ante esto, la elfa casi corta la garganta de Adar, solo para ser detenida cuando Halbran la hace entrar en razón. Desconocido para Galadriel y su compañía, Waldreck aún estaba libre con la empuñadura de la espada según las instrucciones de Adar, y la utilizó para liberar el lago más allá de Hostíriz. A medida que la inundación viaja a través de los túneles que los orcos habían hecho previamente, Adar presiona su oído contra el suelo, escuchando el sonido. Después de que Orodrin es despertado, el protagonista de alguna manera escapa de su confinamiento por medios desconocidos. Más tarde, cuando los orcos se acostumbran a no necesitar sus capas solares, Adar es proclamado el señor de las tierras del sur por sus seguidores. Al escuchar el nombre, sin embargo, lo rechaza por ser el nombre de un lugar que ya no existe. Como tal, cambia el nombre a Mordor, donde es probable que su título cambiara al señor de Mordor. Etimología. Adar es la palabra sindarin para padre. Y si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este.